En el estadio todos somos uno. Escuchamos cada grito y celebramos nuestros goles a todo el mundo. Así como ustedes se unen para apoyarnos. Nosotros nos uniremos como un solo equipo para luchar contra el cáncer de mama. Gracias a ustedes, el año pasado se realizaron más de 5.500 mamografías a mujeres de zonas alejadas. Este año continuaremos con nuestra misión. Impulsar un mamógrafo móvil para que más mujeres de Siquirre, Zona de los Santos y Zarafiquí logren hacerse este examen. Con su ayuda salvaremos vidas. Sea parte de Movimiento Rosa. Llenemos los estadios este 20 y 21 de octubre. Parte de la taquilla será donada a la causa. Porque llegar antes es estar a tiempo. Yo soy sobreviviente. 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 Yo soy sobreviviente.